Buenas tardes queridos amigos les saluda nuevamente Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami les saludamos en la tarde de hoy a las 4 y 45 el día jueves 12 de enero 12 días de este 2017 donde parece mentira pero el tiempo pasa volando estamos casi a mitad de mes del primer mes del año 2017 y bueno hoy tenemos mucha felicidad en nuestros corazones hoy estamos contentos tenemos como aquella motivación que se nos revivió a todos porque eso es lo que se trata hoy estuvimos con unas personas muy agradables que nos hicieron recordar nuestros inicios nuestros logros y todo lo que hemos dado a la comunidad a la comunidad más necesitada porque no solamente es tener una fundación tener un nombre porque no es el nombre es la acción del nombre es la acción de realmente lo que se hace para que una comunidad cambie para que una comunidad tenga lo que le hace falta y lo que necesita de eso se trató cuando se inició la fundación sueño de nuestro presidente giovanni pereira quien hoy no es un sueño es una realidad inició con un reto personal porque él considera que la educación es la base de todos para que tengamos un mejor futuro y de eso se trata educar a la comunidad educar al joven educar al padre educar a la familia porque todos tenemos que tener el conocimiento para poder actuar en nuestra vida de la mejor manera y pues en el transcurso de todos estos años hemos ido creciendo gracias al apoyo de muchísimas personas de muchísimos líderes comunitarios que desean aliado y han confiado en nuestra misión que apoya a la comunidad a la juventud con un solo principio la educación como base de todo para poder tener éxito en todo lo que tú emprendas en la vida y a esas personas hoy les damos las gracias hoy les decimos que por haber confiado en nosotros aquel año 2011 donde empezamos un diciembre con 300 juguetes donando a niños de menos menos favorecidos con menos recursos hoy son más de 2500 y 2500 juguetes es bastante porque es un trabajo de equipo es un trabajo de muchísimo tiempo cada evento que nosotros realizamos le dedicamos meses meses para que sea un evento exitoso dedicamos muchísimo tiempo porque nosotros damos el tiempo voluntario para esta comunidad todo el staff de toy for kids miami su presidente jovani pereira y todo el staff de ybc printing da su tiempo voluntario para que todas estas actividades sean de un éxito total el tiempo pues siempre es el mejor consejero por eso cuando volteas a ver al pasado y ves todas esas personas que estuvieron contigo y que ahora todavía están presentes pues notas y sabes que estás haciendo las cosas bien que las personas te buscan porque sabes que estás haciendo cambios reales en la comunidad existirán muchas causas sociales existirán muchísimas personas unidas para puedes hacer también labores sociales labores comunitarias pero siempre es muy importante recalcar y apoyar aquellas personas que son constantes en la comunidad que no solamente hicieron una vez un evento que no solamente y ayudaron a una persona una vez sino que lo han hecho día a día año tras año y han crecido en su labor han crecido en ayudar a personas que realmente estaban desubicadas o que necesitaban una orientación y hoy día por eso estamos contentos estamos contentos porque las personas con que nos reunimos el día de hoy nos recordaron nuestra trayectoria nos recordaron cómo iniciamos con qué iniciamos y qué es lo que tenemos ahora en nuestras manos también estamos muy contentos porque ya estamos finalizando nuestro nuevo board of directors del año 2017 para toy for kids miami tfk una a una fundación acreditada 501 c3 en el sur de la florida desde el año 2011 también estamos muy contentos porque todas aquellas personas que nos apoyaron desde nuestros inicios como les veníamos diciendo nos han reiterado su apoyo para este 2017 para el 2018 y para todos los años que vengan para que toy for kids miami siga haciendo un cambio en la comunidad siga ayudando a aquellas familias inmigrantes que llegan desubicadas a todas esas familias que no tienen el idioma inglés que los ayuden a superar ese obstáculo por medio de la educación que ayuden a ese joven que está en high school y cuando sale de high school no tiene cómo estudiar no sabe a dónde ir no sabe cómo lo pueden ayudar para tener una carrera ser profesional y garantizar un mejor puesto laboral y tener una mejor calidad de vida también ayudamos a todas esas personas que no pueden pagarle una mochila a su hijo cuando regresa a la escuela en el en el mes de agosto con nuestro evento operation back to school ahora mismo en el año 2016 donamos más de 2800 mochilas con útiles escolares y luego culminamos con nuestro evento navideño donde damos una sonrisa al niño más necesitado entonces recordando todo eso y recordando todos los logros es por eso que hoy nos sentimos pues muy contentos nos sentimos agradecidos que las personas reconozcan nuestra labor y pues también queremos recordarles aquellas personas que como les decimos nosotros fueron nuestros como que nos abrió la primera puerta una puerta que nunca estuvo cerrada pero simplemente sin conocernos nos abrió la puerta como lo fue el señor gustavo córdoba dueño de south florida institute un instituto que donó cinco becas para carreras técnicas a la fundación toy for kids miami en una reunión hace muchos años él nos dijo yo confío en ustedes confío en su misión y conozco que son personas que realmente quieren ayudar a la juventud y también esa es nuestra misión donándonos cinco becas para carreras técnicas en south florida institute también es muy importante recordar a la doctora maría cristina regueiro quien también nos ha donado cuatro becas desde hace mucho tiempo para las escuelas del doral de la ciudad del doral de lo del high school del doral y para aquella persona que realmente necesite estudiar y que quiera estudiar que quiera superarse porque no solamente es tener un título universitario es poder ser otra persona porque tú lograste el título universitario con esfuerzo y porque toy for kids miami te dio la mano cuando nadie te la daba agradecemos a la doctora maría cristina regueiro presidenta de florida national university quien es incondicional a todas las actividades que nosotros hacemos y con toy for kids miami también queremos recortar a nuestro amigo aristides más aduerto presidente de milenia atlantic university que nos ha ayudado siempre constantemente desde hace muchísimos años con nuestra labor con mochilas con útiles escolares en las diferentes actividades que realizamos en la comunidad durante todo el año también queremos recordar a nuestros amigos de dora el lincoln luis y lily somoano luis y lily somoano nos conocieron nos dieron la mano y nos siguen dando la mano para que todos nuestros eventos sean un éxito es qué bonito recordar qué bonito es saber que hay personas que no solamente te ayudaron una vez sino que lo han seguido haciendo a lo largo de los años con becas con eventos con mochilas con juguetes pero son personas que son incondicionales y hoy queremos darles las gracias no me no mencionamos a cada una de ellas porque tendríamos que tener horas para mencionar a muchísimas personas pero realmente queremos agradecerles si tú nos estás viendo en este momento y ha sido partícipe de todos nuestros eventos ya sea como voluntario con tu empresa o como sea que hayas participado te damos las gracias el día de hoy te decimos continúa ayudando a toy for kids miami continúa ayudando a tfkm porque la misión de nosotros no acaba al contrario está más fuerte cada día y este 2017 viene lleno de todas las sorpresas que les vamos a mencionar durante todos estos meses y muy importante nuestra misión es ayudar al que más lo necesita a los más necesitados aquella persona que no tiene nada pero que realmente lo necesita todo desde un plato de comida hasta un título universitario porque si ustedes se dan cuenta el título universitario tu educación es la llave que te abrirá la puerta para el futuro ese es nuestro tema erradicando la pobreza por medio de la educación entonces por tanto los invitamos a que todos los las personas que vean este programa inviten a las otras que se den cuenta que aquí en la ciudad del doral en el 2011 está elaborando una fundación liderada por el presidente giovanni pereira y todo su estado soy for kids miami que estamos aquí que te necesitamos a ti porque así es tú nos puedes ayudar tú puedes ayudar a que nosotros seamos diferente y pues de esas personas que les iniciamos hablando el día de hoy fue la nueva concejal junto con nuestro equipo la nueva concejal de la ciudad del doral claudia mariaca pues nos dio la oportunidad nos invitó a su oficina a conocer más de nosotros porque ella ha participado en los últimos actividades que hemos tenido en el mes de diciembre ella vino sintió el calor humano supo qué es lo que nosotros hacemos como fundación y le interesa ayudarnos le interesa ayudar a una fundación que realmente hace cambios positivos para toda nuestra comunidad y cambios constantes le agradecemos su disposición en contribuir con el desarrollo de una sociedad más humana como ya es sabido pues toy for kids miami tiene cuatro actividades que se van a realizar durante el año 2017 la próxima actividad es justicia para todos que será en el mes de mayo el domingo y pues resaltando de manera reiterada el hecho de que seamos capaces de llevar a todos los niños y jóvenes el deseo de seguir estudiando es algo de admirar pues como ella sabe todos tenemos que tener sueños y mantenerlos vivos y la esperanza de ayudar a todos concejal claudia mariaca a su estado le damos las gracias por recibirnos hoy en su despacho de la ciudad del doral y por darnos una mano porque juntos haremos grandes cosas nos despedimos que tengan una tarde con mucho éxito como siempre les decimos y nos vemos mañana en tu espacio conéctate con tfk en porque tu espacio es mi espacio gracias y que tengan todos excelente tarde y no se pierdan de seguirnos en nuestras redes sociales como toy for kids miami gracias a todos y